El gabinete de ministros se ha reunido en la mañana de hoy, miércoles 30 de mayo, y ha ratificado la posición expresada el día de ayer por el ministro de Economía, por el ministro de Educación, por el ministro de la Presidencia, en sentido de convocar al rector de la UPEA, a la comunidad estudiantil de la UPEA, para que a través de sus representantes participen en la reunión que se va a desarrollar esta tarde. Por ello es que el gabinete de ministros me ha encomendado enviar al rector de la UPEA la siguiente nota que doy lectura. La Paz 30 de mayo de 2018. Señor Ricardo Nogales Quispe, rector, Universidad Pública del Alto, presente. Estimado rector, doy respuesta a su nota de ayer, 29 de mayo del 2018, en la que solicita audiencia con el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, para tratar el esclarecimiento de la muerte del joven universitario Jonathan Quispe Vila, así como la modificación de la ley 195 para viabilizar un incremento al presupuesto de la Universidad Pública del Alto. Sobre el primer punto, ratificamos la actitud de diálogo permanente con todos los sectores que siempre ha tenido el gobierno nacional dirigido por el hermano presidente Evo Morales. En el caso concreto de la UPEA, esta voluntad de diálogo se ha expresado en la invitación a la reunión con ministros de Estado para el día miércoles 30 de mayo a horas 15.00, 3 de la tarde, en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Quiero expresar a usted nuestra extrañeza por la negativa del rectorado de la UPEA a recibir la nota de invitación firmada por el ministro Mario Guillén, nota que, sin embargo, se hizo llegar a su despacho mediante fax y se hizo pública a través de los medios de comunicación. Por tanto, señor rector, será en esta reunión que se encontrará la solución a la demanda presupuestaria de la UPEA, por lo que no caben pretextos ni subterfugios para no asistir a la reunión, a la que tendrán acceso los medios de comunicación. En cuanto a la investigación de las circunstancias del fallecimiento del joven universitario Jonathan Quispe Vila, se encuentran en plena etapa de investigación por parte del Ministerio Público, instancia encomendada por ley para intervenir en situaciones tan lamentables como la pérdida de la vida del estudiante de comunicación social de esa casa de estudios superiores. Al igual que toda la comunidad universitaria del Alto y de las organizaciones sociales de esa valerosa ciudad, el Gobierno Nacional no sólo ha demandado y exigido que esta investigación siga su curso hasta esclarecer los hechos, sino que coadyuvará en las indagaciones hasta que se dé con los responsables, sin interferir en las labores de la Fiscalía. Pedimos a la comunidad universitaria de la UPEA que de la misma forma se colabore con las autoridades judiciales, precisamente porque la investigación ya está en manos y bajo la responsabilidad del Ministerio Público y del órgano judicial, ya no corresponde ni es correcto negociarla con el Ejecutivo. Sin otro particular, y reiterando una vez más nuestra invitación al diálogo con el equipo de ministros designado por el presidente para atender sus demandas, los saludo muy atentamente. Esta carta la suscribo como ministro de la Presidencia, es enviada en el día para recordar al rector de la Universidad Pública del Alto que la reunión de diálogo donde se va a abordar la demanda presupuestaria de la UPEA será esta tarde a las 3 de la tarde. Invito nuevamente a todos ustedes como medios de comunicación a ser testigos de esta reunión en la que esperemos, luego de que reflexionen sobre la justeza de esta reunión y la necesidad de participar en ella, estén presentes los miembros de la UPEA. Eso en cuanto al tema de los empresarios, hemos estado escuchando algunas declaraciones y al parecer hay alguna gente que añora esos tiempos neoliberales en que los gobiernos eran dirigidos por los banqueros, por los patrones, por los terratenientes. Y no les gusta que hoy haya un gobierno de los trabajadores, un gobierno del pueblo. Nosotros ratificamos lo que hemos dicho en varias ocasiones. Este, el gobierno del presidente Evo Morales, es un gobierno de los trabajadores, es un gobierno del pueblo. Por lo tanto, con los trabajadores y el pueblo es que se acuerdan aquellos temas, como en este caso, las políticas salariales. No significa que no escuchemos a los empresarios. Ustedes saben, les consta, que nos hemos reunido en varias ocasiones con sectores empresariales. Respetamos la iniciativa privada, pero es un gobierno de los trabajadores. Y los trabajadores son el factor más importante de los procesos productivos en nuestro país. Por ello es que ratificamos la política salarial que el gobierno ha implementado durante todo este tiempo. Una política salarial que ha permitido la expansión de la economía. Y con esa expansión de la economía, permite también que las utilidades empresariales se mantengan en un buen nivel. Los empresarios no pueden quejarse. Ellos mismos han reconocido que sus utilidades durante el tiempo del proceso de cambio, precisamente por la estabilidad y el crecimiento económico que con un conjunto de medidas económicas se han garantizado, sus utilidades se han mantenido en buen nivel. Por lo tanto, ellos no tienen de qué quejarse. Justamente las medidas redistributivas y una política salarial es también una medida redistributiva. Buscan que los empresarios compartan una parte de sus utilidades con sus trabajadores. Y eso es justicia social. Y este gobierno de los trabajadores siempre ha mantenido una posición principista de buscar la redistribución, buscar la justicia social, respetando, sin embargo, lo que es la iniciativa privada. Por lo tanto, algunas declaraciones que se han escuchado, algunos pronunciamientos, no corresponden a la realidad, no corresponden a una realidad en la que precisamente, repito, por la estabilidad económica, por el crecimiento económico, por las medidas redistributivas que se ha tomado en favor de los trabajadores, al final también los propios empresarios han resultado beneficiados. Esta estabilidad económica ha convertido al país en una especie de oasis económico en una Sudamérica cuyos países están atravesando momentos de devaluación, momentos de hiperinflación, momentos de recesión económica, de crisis económica. Bolivia no está en esa situación. Estamos en una situación de estabilidad y crecimiento económico sostenido. Y por lo tanto, esa estabilidad y ese crecimiento económico sostenido que da pie a utilidades empresariales también sostenidas, a su vez debe dar lugar a políticas de redistribución, a políticas de justicia social, en este caso, políticas salariales. El gobierno ratifica eso. Nuestra posición, somos un gobierno de los trabajadores. Si esto no le gusta a algunos sectores conservadores, si esto no le gusta a la derecha, que añora esos tiempos en que los gobiernos eran controlados por los patrones, por los terratenientes y los banqueros, bueno, nosotros sabemos que el pueblo votó por esta opción de que se constituya un gobierno de los trabajadores. Muchas gracias. En el caso del paro médico, en el caso del paro médico... Las palabras del ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, en este caso, haciendo la invitación nuevamente al diálogo a las 3 de la tarde en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para dialogar con el rector, los docentes administrativos que han sido invitados a puertas abiertas a los medios de comunicación, un diálogo abierto que ha pedido en una carta que se está enviando a la Universidad Pública del Alto por parte de todo el gabinete ministerial. Y asimismo se ha referido al Congreso de los Empresarios Privados sobre las utilidades que se ha generado en estos últimos años. No habría por qué poner en riesgo la economía del país, decía el ministro de la Presidencia. Retornamos a estudios. Muy bien, gracias a Luis Muñoz. Recargamos entonces esta conferencia de prensa que brindó el ministro de la Presidencia y estaremos atentos también a la asistencia de los representantes de la OPEA a este diálogo que ha sido ratificado y convocado por autoridades de gobierno. Hasta acá nuestro reporte. Permiso. Buenos días.